A pesar de eso, hemos logrado obtener en base al diálogo, a la discusión, en base al trabajo legislativo en este periodo, importantes logros. Se ha hablado muchísimo de cómo podemos prosperar con un país que necesita más y mejor educación y hemos atendido principalmente ese tema, logrando acuerdos para garantizar el trabajo que viene realizando la UDELAR en nuestro país, lograr acuerdos para garantizar el trabajo que viene realizando la UTEC en nuestro país y también atender a los centros de investigación y a los centros que trabajan tan bien como, por ejemplo, el Quimente Estable. Con respecto a los aumentos de salario de los entes, no va a ser un artículo votado y eso ya lo podemos confirmar. Entendemos que estamos de acuerdo en el problema de fondo, simplemente entendemos que no es el momento y es una señal que queremos dar a la sociedad con relación a lo que vive la misma por estos tiempos.